Con el objetivo de fortalecer la economía de los pequeños productores tlaxaltecas, la Secretaría de Fomento Agropecuario llevó a cabo el programa de Martes de Agricultura Familiar al municipio de Huamantla, con la participación de 10 expositores de verduras, hortalizas, productos lácteos, miel y derivados del maguey. Raimundo Sempoalteca Sempoalteca, productor beneficiado, indicó que a través de este programa, además de comercializar sus productos, eleva la calidad con las capacitaciones que les otorga CFOA. Bueno, nosotros contamos con huertos familiares donde estamos produciendo todo tipo de hortalizas, por ejemplo aquí tenemos ahorita el apio, el brócoli, lechuga, acelga, todo orgánico, todo está elaborado de manera orgánica, no tiene químicos. Por parte de CFOA, la Secretaría de Fomento Agropecuario, hay un área que se llama huertos familiares, nos mandan un ingeniero para capacitarnos en la forma de cultivar, abonar y combatir las plagas que existen para este tipo de hortalizas. María Mercedes Águila Mendoza, expositora de agricultura familiar, destacó la importancia de cambiar los hábitos alimenticios para prevenir enfermedades al consumir productos orgánicos. Más o menos alrededor de unas 10, 12 personas, pues pueden encontrar aquí una variedad de productos que organiza la Secretaría de Fomento Agropecuario. En lo personal nosotros estamos trabajando con el maguey, aparte del rescate, ya que el pulque ha perdido mucha credibilidad en utilizarlo produciendo otros productos o subproductos. Es muy importante porque ya en los últimos años ya hay mucho problema de diabetes, mucho problema de obesidad, entonces lo importante es ir cambiando esos hábitos alimenticios que tenemos. La exposición permaneció hasta las 15 horas en la expo ganadera al interior del recinto ferial y ofreció a la población productos naturales como queso, yogur, huevo, hortalizas, verduras, productos derivados de la miel y el maguey, entre otros. Por último invitaron a la ciudadanía a participar en los martes de agricultura familiar que se llevarán a cabo en distintos puntos del estado. Para Sistema de Noticias, Beatriz Valverde. Sistema de Noticias